¿Qué creen? Me traje la cámara. Muy buenos días, viernes, al fin. Y me traje la cámara sin querer. Paco va a regañar de seguro porque tiene que editar el video de ayer y está aquí en esta cámara. Y pues yo vengo al trabajo, entonces va a tener que editarlo hasta que yo salga. Entonces ya me imagino lo que me va a decir. Sorry, amor. Con las prisas se me olvidó que lo traía en la bolsa y no la saqué. Sabía que algo se me olvidaba cuando iría a la casa. Pero cuando salí más bien. Pero bueno, ya voy al trabajo y ya llegaron mis papás y todo. Entonces, la que me espera. Saliendo del trabajo y miren a cuánto estamos. 45 grados. Y según la máxima de hoy era 43, pero como les dije, no sé dónde está el termómetro del carro. Entonces yo creo que está marcando de mal. Buenas tardes. Se me olvidó. De hecho, Rocío dijo que lo hemos grabado y sí, dejó la cámara en su bolsa, pero pues ni modo. Ya ahorita son tardes porque ya son como las 3. Y aquí está mi suero y mi suegra. Llegaron de donde andaban. Y ya están comiendo. Y de hecho hizo mi suera unos tacos muy ricos de machaca. Estilo Sinaloa porque no es igual que la de aquí. Muy diferente. Están muy buenos. Muy muy buenos. Y mi cuñada creo que está bien dormida. Creo que sí. Ah, está dormidísima. Está acostada ahí, esa cosita que ven ahí. Chabuelita es mi cuñada. Está cansada, llegó a hacer examen. Examen de la uni y pues ya. Vamos a dejar descansar un ratito y tenemos que hacer una sesión de fotos hoy más tarde, de hecho en cuestión de una hora y media más o menos. Pero no tienes muchas ganas de salir al calorón, pero ni modo, es business. Trabajo. Así que hay que esperarnos un ratito más para ir a tomar las fotos. Ya salimos de la casa, bueno Paco ya salió antes para tomar las fotos y de la misa creo. Y ahorita vamos a tomarla de pues con el vestido en un lugar bonito. Está bien arriba. Y como siempre traigo mi blusa de las fotos. Ahora sí, porque la otra vez estaba bien caliente y dije ay no, ahora sí me la llevo. Y luego la vez que fue va a quedar la fiesta, no me la llevo. Pero sí está muy caliente, el sol. Ay está cierto. Ya vengo, ahora sí con él a tomar las fotos. Ay sí. Está muy caliente. ¡Está caliente! Y vean el tráfico que hay. Dije, trajera sexta. ¿Eh? Y otra trajera se va a poner caliente. Está súper llena la calle, creo que es porque hoy fue el examen de la uni. Mi hermana fue en la mañana, como dijo Paco, pero otros la hicieron, hicieron el examen en la tarde. Como mi hermano. Ajá, como mi cuñado y apenas van saliendo ahorita. Entonces, pues no sé, creo que toda la gente viene de ahí porque sí está muy lleno aquí y nunca habíamos estado tanto tiempo parados en este semáforo. Qué claro. Bueno, hace calor. Esperando a la quinceañera. Esa quinceañera se manchó bastante. Es pintado. Ya dije que le pasó la vestida. No, o sea, no. Es que de verdad ya se pasó mucho tiempo. Seguro que no habíamos quedado que nos íbamos a ver aquí a... ¿A las seis? No, pues a cuando se murió yo. Se acabó a las seis, ajá. Y íbamos a estar aquí a seis y media. Pero de verdad no sé qué pasó. No ha llegado. Esos días, de verdad, esos últimos tres o tres días estaba muy agradable. El asunto ya hecho ambientecito. Sí. En el trabajo se siente. Sí, ayer también estuvo agradable. Ya esas horitas ya estuvo bien. Qué bueno, porque sí. Estaba muy caliente ese rato. Se defiende, se defiende. A esperar. Ajá. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac. Y aquí está muy pequeñito. Es nomás. Sí, se sostiene así mi pie de tortón. Así tengo pie de grande. No es que yo tenga aquí chiquito. No, es que yo uso catorce de zapatos. Yo uso siete de zapatos. No, es que yo uso catorce de zapatos. 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 Yo Ya terminamos de tomar las fotos con el vestido, ahora vamos a la fiesta, a la pachanga, creo que va a ser en la mercada y no atrevemos a salir de baño, obviamente porque no nos vamos a meter, vamos a trabajar, vamos a pachanguear, pero si ya vamos y ay, ya ando cansada la verdad ya no sé, me duele la cabeza de un lado, mi espalda y ya. Sabes que yo creo que es parte del cansancio en la soleada, el sopro también siento dolores de cabeza en la soleada. Siempre cuando salí de trabajo si estaba bien caliente el carro. Y la espalda pues no sé si de ayer que la metí a la espalda, carrilla, hoy. Según yo no hice nada, no me extrelimité, pero como hace días que no hacía espalda. Creo que la semana pasada no hice, entonces por eso a lo mejor. Es que ya me cambiaste todos los días que tenías de hacer eso porque estás haciendo dos de pierna, entonces no estás agendando bien ya los días, uno no los haces. Y entonces lo quieres hacer la siguiente semana y te descompensas porque no dejas que descansar mucho tiempo. Ya sé, ocupamos en un calendario. Un calendario. Bueno, entonces ahora sí, vamos a la fiesta. Venimos saliendo de la quinceañera. Llegamos a una paratécnica y ahorita vamos a ir a echar gasolina. Estamos bien cansados, la verdad es que hoy madrugamos porque tuvimos que hacer unas vueltas antes de ir a mi trabajo. Entonces nos levantamos como a las 5 y media de la mañana y luego fui a trabajar y luego pues me estuve a la siesta en la tarde como a dos horas, una hora más o menos. Y luego ya nos venimos a tomar las fotos, entonces ya se imaginarán cómo ando súper adolorida. Nos fuimos al gimnasio, pero hoy cómo me duele el cuerpo, la verdad. Bien cansada que me siento. Lo bueno que mañana es sábado y me voy a poder levantar tarde. Hasta mañana, guapo. No quiero dormir. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Hasta mañana.